La conexión lenta a internet puede ser un suplicio, especialmente si tu medio de trabajo es un ordenador o un dispositivo móvil conectado a la red. Aunque la velocidad de tu wifi puede depender de muchos condicionantes, hay algunas opciones que puedes hacer para mejorarla. Una de ellas es mover el router a la posición perfecta. Lo más eficaz es situarlo en el centro de la casa, ya que cuanto más lejos están los dispositivos del router, más lenta será la señal. También es recomendable que esté en un espacio abierto y lejos de otros aparatos electrónicos. Además, un router actualizado maximizará la señal de tu wifi obteniendo una mayor velocidad. Para conseguir una recepción óptima se debe colocar una antena vertical y la otra horizontal. Esta opción antes no era tan vital, pero hoy en día con los portátiles, tabletas y smartphone sí que lo es. Cada vez que se cambia la orientación del dispositivo, también está cambiando la polaridad de la antena del aparato. En numerosas ocasiones, compartimos canal con la red de nuestros vecinos sin que nos demos cuenta. La aglomeración de muchos dispositivos en el mismo canal puede entorpecer la velocidad de nuestro wifi. Por ello, es recomendable que lo cambiemos siguiendo el manual de instrucciones o recurriendo a la página web del fabricante. Otra de las opciones para mejorar la velocidad wifi es adquirir amplificadores de señal, los llamados PLC. Pueden conectarse a cualquier enchufe y funcionan como repetidores. Transmiten la señal mediante el cableado eléctrico, de modo que no es preciso usar ningún cable. Además, existen otras posibilidades más novedosas que te permitirán resolver los problemas de cobertura de tu wifi como los dispositivos Luma y los Wifi Move. No. No. No.